Música Mirad, ¿qué veis? Es solo pared Oíd callar por dentro su voz Te pide a gritos una salida, una partida Y algún recuerdo que nunca tuvo Y se lamenta mientras te mira fijo a los ojos Y te recuerda que aunque lo intentes Nunca te olvidas de tus recuerdos Ni una botella, ni mil de ellas Podrá ya nunca limpiar tus penas Ni una botella, ni mil de ellas Podrá ya nunca limpiar tus penas Ni una botella, ni mil de ellas Podrá ya nunca limpiar tus penas Ni una botella, ni mil de ellas Podrá ya nunca limpiar tus penas Mirad, ¿qué veis? Es solo su piel Oíd callar en su corazón Hay un murmullo que te interroga Y te pregunta sobre tus sueños Si es que los tienes y se lamenta Mientras te mira fijo a los ojos Y te recuerda que aunque lo intentes Nunca te olvidas de tus recuerdos Ni una botella, ni mil de ellas Podrá ya nunca limpiar tus penas Ni una botella, ni mil de ellas Podrá ya nunca limpiar tus penas Si no el esfuerzo, el empeño Tu constancia y sacrificio Por mejorar, por trabajar, por realizar Todos tus sueños Por mejorar, por trabajar, por realizar Todos tus sueños Hasta el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!